Comicus Señor Esperas, esta noche tenemos una cena privada Una cena privada Tómales la comanda Sé correcto Sé correcto Sé amable Y recomienda el vino con especias Tenemos mucho Recomienda el vino con especias Tenemos mucho No lo escribas ahora Lo siento Sí, señor Ya no se encuentra buen servicio Una cena privada Os aseguro en verdad Que uno de vosotros Me ha de entregar No No Maestro, como puedes decir Que uno de los que estamos aquí Te traicionará a ti A quien seguiríamos hasta la muerte Sí ¿Todos van a tomar sopa? Por favor, tenemos que hablar Esta es nuestra última cena Sí, y mi primer trabajo Una pequeña pregunta Y os dejaré en paz Solo una nota O cuentas separadas Fuera 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 Bueno, bueno Sí, sí, eso decía Uno que se sienta entre nosotros Ya me ha traicionado esta noche ¿Quién? 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 ¿Quién puede ser? ¡Judas! ¿Quieres beber algo? Prueba el vino con especias ¡Es maravilloso! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡A ver! ¡A ver! Está bien Jesús ¿Sí? ¿Qué? 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 ¿Eres tú? ¿Quién ha dicho qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Leonardo! ¡Buenasera! ¡Un momentón! ¡Déjalo! ¡Hemos encargado un retrato del grupo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! Esto no está bien Todo lo que veo son espaldas ¡Ya está! ¿Queréis salir todos en el cuadro? ¡Pues ponéos al otro lado de la mesa! ¡Vamos! ¡Quieto! ¡Ah! !